de la ciudad de Loja. Tengo 22 años y los 22 años los he destinado desde muy pequeño, desde que podía tener el porte, se puede decir, para ya estar en una cocina. Muy gustoso de siempre hacer lo que me gusta, como es cocinar. Compartir también con mis compañeros, con la gente que quiero y con ustedes también, en este caso, como es este curso. A entregarles todo lo que nosotros sabemos y compartirlo con ustedes, lo que ustedes también saben y espero que este curso lo practiquen también desde fuera de sus casas, que sean partícipes de lo lindo que es la gastronomía, que intervengan mucho en la sociedad, que no abandonen lo que es la cocina. Lo que queremos es un realce a la cocina ecuatoriana, a la cocina nuestra. No se olviden y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por compartir junto a nosotros. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.